Bueno, pues como Ana ha indicado, vamos a hablar sobre emociones, por qué tenemos emociones, con esa fuerza, esa intensidad y cómo en un ámbito, como es una empresa o una organización, son relevantes. Entonces, intentaremos también, yo haré también algunas preguntas en algún momento, aunque bueno, no sé si podemos contestar por el chat, si alguno tiene problemas para conectarse con vídeos, pues lo hacemos por el chat y daré también alguna serie de preguntas. Voy a compartir pantalla. Y bueno, como hemos señalado, sí vamos a ver el poder de las emociones en nosotros y por supuesto en nuestra vida pública, pero lo vamos a ver en el ámbito de una organización, de una empresa. Y cuando le preguntamos a las personas cómo se consideran de racionales, si hiciéramos este pequeño test y dijéramos, venga, ¿quién se considera? Bueno, al 100 nadie lo dice, ¿no? Pero ¿quién se considera racional al 90%? Bueno, alguna gente se pondría aquí. Bueno, si queréis contestar, por favor. ¿Quién se considera racional al 90%? Y vamos bajando. Esto lo suyo es hacerlo en una sala con mucha gente que se pongan de pie y la gente se va sentando según dicen yo, se sientan. Entonces, cuando vas preguntando, venga, ¿al 80%? Esto como porcentaje de cacao, ¿no? De chocolate. Cacao al 80. Pues al 70%. Ya al 70% se ha sentado mucha gente. Ya al 60% casi toda la sala está sentada. Queda un grupito. De forma que cuando hacemos esta pregunta, la mayor parte de nosotros nos autocalificamos, nos consideramos a nosotros mismos como racionales. Esa es la definición que tenemos de nosotros mismos. Nosotros nos gusta definirnos. Si hiciera una Wikipedia de todos los seres del universo, cuando pusiéramos los seres humanos, los terrícolas, pues seríamos, nosotros nos definimos como seres racionales, personas racionales. Nos gusta vernos así, como el pensador de Rodin, que primero pensamos y luego actuamos. Ese es el estereotipo que existe en nuestra sociedad. La gente cree que primero, antes de tomar una acción determinada, un curso de acción, lo ha sopesado y que es una decisión racional. Cuando esto lo traspasamos del individuo a los grupos y en concreto a las empresas y organizaciones, una empresa es una organización inteligente. Es algo que hemos construido los humanos, que somos unos monitos muy indefensos, que de forma individual no podemos hacer grandes cosas, solo sobrevivir. Y es difícil, necesitamos un grupo de apoyo. Y en cambio hemos conseguido, a través de una organización, a través de una empresa, hemos logrado hacer cosas increíbles. O sea, dar un salto a otro planeta. Entonces, dentro de ese esquema, en una empresa, se entiende que es la maximización de la racionalidad. Se intenta que haya la máxima racionalidad para conseguir, ¿qué? La máxima productividad. En esa ecuación, máxima racionalidad para conseguir la máxima productividad, meter emociones es como meter en un reloj perfecto, en una maquinaria perfecta, unos granitos de arena. Sería como estropearlo. Eso sería la visión clásica de las emociones en las organizaciones. Pero este paradigma clásico, esta visión clásica de una empresa, de una organización, cambió a finales del siglo XX, en los años 90 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque las emociones se empezaron a considerar como algo que no era posible extirpar, sobre todo con los conocimientos que vamos a ver ahora de las neurociencias. No era una imperfección de nosotros mismos, sino que es algo que tenemos que asumir y aprender a gestionar. ¿Y hay alumnos franceses en la sala? No, no. Vale, vale. Bien. Voy a poner ejemplos de políticos franceses. Es que poner ejemplos de políticos españoles es muy complicado. Vamos a poner ejemplos de dos políticos que, además, ya no están en activo. Los dos franceses, muy famosos. Los dos han sido presidentes de la República Francesa. Sarkozy, este de aquí. ¿Mi cursor se ve cuando yo señalo? Ana. Sí, ¿no? Sarkozy y Hollande. Esta foto es cuando se enfrentaron los dos y ganó Hollande. Salía como presidente Sarkozy y se enfrentó Hollande del Partido Socialista y ganó. Pero había más candidatos, bastantes candidatos, que ya no están tampoco. Por ejemplo, estaba Le Pen, padre, ahora está la hija, y había, por ejemplo, un candidato del Partido Socialista que era muy famoso en ese momento, Dominique Strauss-Kahn. Tan famoso que era en ese momento presidente del Fondo Monetario Internacional. Una de las máximas autoridades a nivel mundial en economía. Bueno, varios diarios franceses que hicieron encuestas previas para ver quién podía ganar las elecciones, lo puso en las encuestas y lo daban como ganador. El 60% de los franceses le hubiera votado si se hubiera presentado. No se presentó y obviamente no ganó las elecciones. ¿Recordáis qué le pasó? Tuvo un pequeño problema. Fue detenido en Nueva York por acoso sexual a una camarera de piso en el hotel que estaba. La prensa del momento dijo que eso fue una trampa de Sarkozy para quitárselo de la carrera presidencial. Bueno, otras investigaciones, si hacéis un poco de investigación en internet, por ejemplo en la CNN, veréis que tenía ya en esa época más de 30 casos pendientes por acoso sexual durante toda su vida profesional. La prensa rápidamente dijo, chicos, necesitamos un nuevo jefe que sepa controlar sus instintos, sus emociones. Fue Christine Lagarde, que ha sido hasta hace poco residente del Fondo Monetario, ahora está en el Banco Europeo. Limpió rápidamente el despacho. Y uno se pregunta, ¿cómo una persona como Dominique DSK, como lo llaman los franceses, tan inteligente académicamente, tan inteligente desde el punto de vista cognitivo, puede ser tan estúpido para haber echado su vida profesional por la borda? No fue a la cárcel. Lo arregló con un acuerdo económico, se rumorea que de dos millones de dólares, y así ha arreglado todos los problemas judiciales que ha tenido por acoso sexual. Es alguien, seguro que conocéis personas que son muy inteligentes. Digo inteligentes porque incluso los enemigos de Dominique, enemigos políticos, reconocen que han sido de las personas más brillantes que ha pasado por el Fondo Monetario. Fue un ministro de Economía en varios gobiernos previos en Francia. La gente reconoce que si hubiera sido presidenta de Francia, al menos desde el punto de vista económico, le habría ido mucho mejor a Francia que con Hollande. En la facultad era considerado un niño prodigio. Fue profesor. Luego lo abandonó por la política porque lo llamaron del ministerio para que asesorara. Y la gente pensaba, cuando estaba en la universidad, que iba a llegar a ser premio Nobel de Economía. ¿Cómo alguien tan inteligente es capaz de descarrilarlo todo? ¿Conocéis gente así? Que es muy brillante académicamente, pero que desde el punto de vista de la gestión de las emociones, en ciertos momentos de su vida, tanto personal como profesional, está a punto de descarrilar. ¿Se conocía Dominique Strauss-Kahn? ¿Tenía el conocimiento sobre quién era realmente? Bueno, pues se entrevistó con varios periodistas y les contó que él quería ser presidente. Pero que tenía tres puntos débiles. Primero, que era judío y en Francia nunca, nunca ha habido un presidente de la República Judío. Segundo, que tenía gustos muy caros, una forma eufemística de decir que es un multimillonario. Y claro, iba por el Partido Socialista francés, no quedaba muy estético. Y que le gustaron demasiado las mujeres. También una forma eufemística, porque te pueden gustar las mujeres, obviamente, pero no ser un psicópata sexual como es. Sí, que él sabía realmente cuáles eran sus puntos débiles. Pero no basta con saber cuáles son nuestros puntos débiles emocionalmente o de otro tipo para poder gestionarlos y sacar un provecho de ello, de ese conocimiento. Y aquí están las emociones, claro, las emociones. Pues probablemente Dominique era alguien muy centrado en lo analítico, pero en la parte más social, en la parte más de relación con las personas, no tenía las herramientas adecuadas. En el mundo de los negocios, por poner un símil con el padrino de Corleone, para Corleone los temas no eran personales, eran puro negocio, ¿no? Recordáis la famosa frase, ¿no? Cuando te tocaba tener un problema con los Corleones y te mataban o hacían cualquier cosa, te decían, no te lo tomen mal, no es nada personal. Son estrictamente, son solo negocios. Es decir, como que en los negocios no hay nada personal, es todo profesional y así son los negocios. No te ha tocado a ti, pero podría haber tocado a otra persona. Bueno, esperemos si al final de la conferencia, de la charla, Corleone piensa lo mismo. Bueno, pues en los 90 hay una revolución emocional a nivel mundial, por una serie de acontecimientos en la investigación, también sociológicos, no son solo de la ciencia, se tienen que dar varias cosas simultáneamente para que se produzcan cambios, revoluciones. Y las personas del primer mundo, vemos que en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad, que hemos primado siempre la parte más intelectual, para tener éxito en nuestra vida, tanto personal como profesional, se necesitan también desarrollar otro tipo de competencias. Y surge, por ejemplo, de esto no voy a hablar nada, lo encuadro aquí, pero me voy a centrar más en el tema emocional. Y por eso surge, por ejemplo, en el año 90, que ahora es el 30 aniversario de la inteligencia emocional, surge el primer artículo científico de dos profesores, Peter Salloway, que es el de bigotito, y John Mayer, definiendo qué es la inteligencia emocional. Y luego, como ya sabéis, surge Daniel Goleman, que en el año 95, que es un libro de divulgación, es decir, Daniel Goleman no hace investigación, él lo que ha hecho es divulgar conocimientos de otros laboratorios de investigación. Pero la gente lo conoce y vosotros cuando trabajéis en cualquier empresa y vayáis a hablar de emociones e inteligencia emocional, la gente lo primero que te dirá, ah, esto es lo de Daniel Goleman. Porque es la imagen que la gente tiene. Es una cosa muy curiosa, que no se da en otros ámbitos, pero en esta mezcla que hay entre neurociencias y ciencias sociales, se produce la mezcla entre la investigación y la divulgación. Y hay una confusión entre quién es quién. Bueno, pero lo importante de lo que reflejó hoy la gente en una empresa con la que vais a hablar, un cliente, o los usuarios, o las personas que trabajan en esa empresa, lo que transmitió Daniel Goleman, resumiendo las investigaciones que había hasta ese momento en la inteligencia emocional, es que en el éxito profesional, además de la inteligencia, que es importante, pero cuando se contabiliza, se hace la contabilidad global, es una parte pequeña. Y que las competencias emocionales y sociales aportan, tienen un gran aporte en nuestro éxito profesional. Y ahora vamos a ver por qué. Esto que es así muy global y la gente se queda un poco con la música. Y lo que vamos a intentar ver es la letra, para que vosotros tengáis herramientas para argumentar por qué las emociones son tan relevantes en el ámbito de la empresa, en el ámbito de una organización. Y lo primero que tenéis que asumir es que los clientes que vais a tener, las personas con las que vais a trabajar en una organización, en una empresa, en general las personas no saben, no sabemos cómo funcionan nuestras emociones. La gente cree que sí, pero enseguida, como ahora mismo lo vamos a ver, con ejemplos que vamos a poner, las personas infravaloran las funciones de las emociones. Y eso no les permite utilizarlas a su favor. Porque lo que tenemos que lograr y lo que yo quiero transmitir, o sea, la idea que quiero transmitiros en esta Masterclass, es que hay que aprender a usar las emociones. La inteligencia emocional es el uso estratégico de las emociones. Para los fines que yo tenga. Igual que hago con otras cosas, con otro tipo de inteligencias. ¿Para qué quiero tener yo inteligencia espacial si luego no se lo aparcaré en mi coche? No tengo inteligencia espacial. Pues un uso inteligente de las emociones en mi organización me permitiría llevar bien. Por ejemplo, llevarme bien con mis clientes. O llevarme bien, o generar un ambiente de trabajo más positivo en la empresa. Eso es lo que me permitiría. Cuando hemos llegado y hemos preguntado, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué hemos dicho? Bien. Bueno, y eso es algo muy simple, ¿no? Algo tan simple que un niño de tres años, de dos años, pues esto lo dice también. Es un conocimiento muy básico. Pero da muy poca información. Saber cómo está este niño emocionalmente tampoco implica tener una gran capacidad emocional, ¿no? Claramente está enfadado, ¿no? No creo que... Imagínate que tu pareja te preguntara, cariño, ¿tú crees que tiene hambre? Sí, sí tiene hambre. Te lo está diciendo claramente. Bueno, pues las emociones se han visto y se siguen viendo, ¿eh? Es decir, lo que estoy hablando se está autorizando, lo que vamos a hablar, se está autorizando en algunas empresas innovadoras. Pero hay mucha organización todavía, muchas empresas que consideran que las emociones y muchas cosas las que vamos a decir aquí no son relevantes. ¿Por qué? Porque desde que la investigación se hace hasta que llega a la sociedad siempre hay un lapsus, un gap de tiempo muy grande. Y bueno, esa es vuestra misión también. Que cuando entréis en una organización, en recursos humanos, en gestión de personas, pues vosotros apliquéis esto. Y veremos que eso va a tener unos beneficios de diferente tipo. Una buena gestión de las emociones en una organización. En los 90, con las nuevas técnicas de resonancia magnética, se da un salto en la investigación sobre el cerebro. Es la década de investigación sobre el cerebro. Y entre los diferentes avances, que se han producido muchísimos avances, por ejemplo, en Alzheimer, en otro tipo de trastornos, en psicopatologías, uno de ellos tiene que ver, uno de los grandes avances tiene que ver con nuestro conocimiento sobre cómo funcionan las emociones. Y qué misión tienen las emociones. Y lo que han hecho estas investigaciones es dignificar por qué tenemos emociones. Dignificar a las emociones y no convertirlas en el malo de la película. Porque, claro, siempre les amamos los problemas de cuando nos ocurre algo malo a las emociones. Y es como que diríamos, ojalá no tuviéramos emociones. Bueno, pues lo que estos autores han descubierto, que ya están todos los manuales de neurociencia, de psicología, de medicina, son, por ejemplo, con esta, bueno, el libro de Leduc se llama así, el cerebro emocional. Leduc, Joseph Leduc, le ha dado la vuelta a toda la idea que hay en nuestra cultura, de que primero pensamos y luego actuamos. Eso es una idea que está incluso muy metida en la psicología. Eso poco a poco está cambiando, pero los textos clásicos de psicología aún se sigue con esa fantasía de que las personas primero pensamos y luego actuamos. Y que dependiendo de cómo yo esté pensando, así reaccionan, por ejemplo, mis emociones. Que eso también ocurre, pero eso es una vía secundaria. Ahora, lo que él plantea, lo que estos autores plantean es todo lo contrario. Que el sistema más rápido de respuesta y adaptación de mi cerebro son las emociones. Y que luego viene el pensamiento. Es decir, primero sentimos y luego pensamos. Esto es algo muy simple, pero que cambia toda la visión sobre cómo funciona el ser humano. Y tiene unas implicaciones sobre cómo lo relacionamos en grupo y, por supuesto, para entender el funcionamiento de los grupos, de las organizaciones y las empresas. ¿Qué es lo que analizaron estos autores? Por ejemplo, a Leducs y a Damasio, que vamos a hablar ahora. De Damasio hablaremos de otro concepto que creo que es importante para una organización. Lo que planteó Leducs, lo que hicieron, su gran descubrimiento, fue que si una persona va a dar, después, imaginaros que estáis en la fase 1, bueno, los que estáis en la fase 1, después de la clase, os dais un paseo por unos jardines y veis algo en el suelo. Vas paseando y de pronto ves algo en el suelo y no sabes lo que es y sales corriendo, sales despavorido corriendo. Y a los 15 metros te paras, sudando. Y dices, wow, Rubén, estoy... Yo soy Rubén ahora. Uy, que Rubén está fatal, va a tener que ir al psicólogo, porque mira, estás con el confinamiento, vas paseando, ves algo moverse en el suelo y has entrado en pánico y has salido corriendo. ¿Ha sido estúpido Rubén? ¿O el cerebro de Rubén ha sido estúpido? No. Rubén, el cerebro de Rubén ha hecho lo que habría hecho el 99% de los cerebros humanos. Es más, el 99% de un cerebro de un mamífero. Huir. ¿Por qué? Porque es la respuesta más conservadora en ese momento para garantizar la supervivencia. ¿Y cómo ocurre esto? Pues el sistema visual ve un objeto que no sabe lo que es. ve un objeto que no sabe lo que es. Manda la información al tálamo visual. Del tálamo visual, automáticamente, en milisegundos, estamos hablando en milisegundos, va al sistema límbico. En concreto, al núcleo amigdalino. Y este núcleo amigdalino, que procesa el miedo, emite una respuesta de huido. Aléjate lo máximo posible. ¿Por qué? De forma que tú, sin saber por qué, estás huyendo. Ya estás corriendo, alejándote del peligro. Ya estás alejado del peligro. Simultáneamente, en la imagen de este objeto, va a la corteza visual. Y se coteja esa imagen con todo el banco de datos que tú tienes. Y lo va comparando, hasta que encuentra algo similar. Y dices, infieres, ¡Ah, era una serpiente! ¡Ah, era una hoja! ¡Ah, era un trapo sucio! ¡Ah, lo que fuera! Pero esta respuesta llega segundos después. De forma que un cerebro que no tuviera emociones, habría probablemente, si esto era una serpiente venenosa, habría muerto aquí. De forma que la respuesta que dan estos autores es que tenemos emociones, porque en este planeta, sin emociones, sin la velocidad de las emociones, no es posible sobrevivir. El pensamiento es muy útil, pero es lento. El pensamiento está bien para resolver cierto tipo de problemas, pero no para la supervivencia. Esto le da la vuelta a cómo entendemos al ser humano. Y todavía no ha llegado a la sociedad. La sociedad todavía no... Esto no lo estudian los niños en la escuela. Ni siquiera se estudia en la universidad, salvo en ciertas disciplinas. Seguimos siendo cartesianos. Seguimos pensando como Descartes. El cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Eso resume nuestra cultura. Y luego, otro monstruo de las emociones es Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene un libro que se llama El error de Descartes. En ese libro, desmonta todo el dualismo. A ver, Descartes era un genio, pero claro, estamos hablando de un genio al que le han pasado cuatro siglos. Lo que no podemos es que los avances no vayan cambiando nuestra forma de enfocar. Y fijaros en el libro como se llama El error de Descartes. Ya hay varios conceptos muy interesantes de él como el marcador somático que luego haremos algunos ejercicios. El marcador somático El marcador somático de Damasio está basado en la misma idea del cerebro emocional. Es básicamente lo mismo. Y lo que nos señala Damasio es que cuando conocemos a una persona, por ejemplo, o estamos en una situación nueva, mi cerebro está recibiendo muchísima información. Estoy recibiendo muchísima información y mucha de ella va a la parte más primitiva de procesamiento emocional y me genera una reacción en milisegundos. Y yo luego voy pensando sobre esa situación. Pero, por ejemplo, a mí me presentan a una persona y luego haremos un ejercicio sobre eso, a ver qué impresión os da una persona que no conocéis, que imaginar que es un candidato para un puesto de trabajo. Entonces, la imagen que te da esa persona, nuestro cerebro es capaz, en menos de un segundo, en generar una opinión que es muy simple, es agradable, desagradable, en un polo opuesto. En ese polo opuesto, agradable o desagradable, ya he hecho un juicio sobre esa persona. Y eso me va a hacer que esté dispuesta a seguir colaborando con esa persona o alejarme de esa persona, que puede estar equivocado. El marcador somático es una impresión y es un sistema que está sujeto a las leyes del aprendizaje. Puede estar equivocado. Imagínate un amigo, un colega tuyo, te presenta a un nuevo compañero de trabajo, lo saludas, le das la mano y te genera muy mala impresión. Y tú no sabes por qué es. Es algo irracional. No sabes qué es. Es el tono de voz, su cara, hay algo. No sabes qué es. Luego el tiempo te dirá si estabas o no acertado con esa primera impresión. Pero lo que te ha ocurrido es ese primer choque emocional. Luego ya tendrás que, a nivel de corteza prefrontal, analizar por qué. Pero hay gente que no escucha esa información. Ese marcador somático, lo que plantea Antonio Damasio, es que hay que aprender a escucharlo. porque también puede estar equivocado. Esta es la base de los prejuicios. Pero por qué hay cierta gente que me cae bien y otra me cae mal. ¿O por qué me cae bien gente que me debiera caer mal? ¿Por qué no soy precavido con ciertas personas que son peligrosas y no me doy cuenta? Y en cambio otros compañeros míos se han dado cuenta. O te han dicho, mira, esa persona nos decía ¿y tú por qué? ¿Por qué lo sabes? ¿No? ¿No? Y no saben darte una razón concreta, argumentativa, sino que es una impresión. Luego haremos algún ejercicio sobre eso. Pero lo que plantea Antonio Damasio es que es un material que tenemos una información que tenemos que aprender a utilizarla. No podemos tirar esa información, menospreciar esa información. Y él le da la vuelta a Descartes y plantea que siento, luego existo, debiera ser el lema del siglo XXI. Y aquí viene la pregunta interesante, ¿podemos cambiar las personas? ¿Todo esto se puede aprender o esto viene de fábrica? Hay gente con inteligencia emocional que sabe gestionar sus emociones. Bueno, pues ha salido un meta-análisis que nos muestra que sí, que los entrenamientos en inteligencia emocional en adultos y en el ámbito de la empresa son efectivos porque con niños ya se sabe, hay bastantes cientos de estudios publicados y se sabe que sí, que los niños que reciben formación explícita sobre cómo educar las emociones tienen grandes ventajas sobre los chicos, chicas que no lo reciben. Pero la duda estaba en los adultos. Esto ha sido publicado hace muy poco, es un meta-análisis y muestra que sí. También el meta-análisis, este meta-análisis nos muestra que si queréis mejorar la inteligencia emocional de las personas en una empresa, en una organización, no puede ser un training de un fin de semana. Tiene que ser extenso en el tiempo. Cambiar a las personas se puede, pero necesita tiempo, necesita práctica repetida y acumulada. Tiene que ser un entrenamiento, no puede ser teórico, solo clases pasivas, escuchando. No. Eso es necesario para darte un fundamento, pero tiene que ser presencial, activo, que te impliques, que te pongas bajo presión para ver cómo vas a responder a ciertas situaciones emocionales. Y se tiene que estar, tiene que estar dado por un profesional que te dé feedback, un feedback personal sobre cuáles son tus puntos débiles, sobre cómo vas mejorando, cómo vas progresando. No vale el autoaprendizaje, puede servir, pero como aprender cualquier otra habilidad compleja, como tocar un instrumento o aprender un idioma, si tengo un profesor que me da un feedback adecuado, voy a progresar mejor, más rápidamente, sin caer en desánimo, que es lo fácil también aquí. y una cosa importante, cuando veis vosotros también, formación, sí. Buenas, Pablo, encantado de que estés aquí y de estar recibiendo esta formación. Muchas gracias. Sí, yo tenía un poco duda trayendo un poco las conclusiones que se sacan en ese estudio a la realidad actual, cómo es posible poder seguir haciendo ese entrenamiento y ese entrenamiento personal. Yo lo veo como un entrenamiento interpersonal e intrapersonal, ¿no? Claro. es cómo poder hacerlo la realidad de ahora, porque el feedback personal es una cosa que se está poniendo difícil, entonces, no sé si hay algún estudio o se puede ver de alguna manera cómo afectaría si ese feedback en lugar de personal se realiza online, por ejemplo. Que yo sepa, no hay estudios, pero de lo que sí hay estudios es, por ejemplo, de terapias online y los estudios muestran que son efectivas. Tengo por poner un símil, ¿vale? De un tema complicado, como es una terapia y las terapias online, los ensayos que hay clínicos muestran que funcionan. Incluso en grupo. Terapias online en grupo, de dinámicas de grupo. ¿Qué sirven para todas las personas? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero tiene una efectividad. Yo creo que durante un tiempo se podrían utilizar para, entre no hacer nada, entre lo vivencial, face-to-face y en ese lag de tiempo, pues se podría hacer un tipo de asesoramiento y hacer ejercicios, hacer seguimientos, exponerlos con ese tutor o ese coach o ese psicólogo, hacerlo en directo a través de contigo directamente, yo creo que una parte igual que los colegas que tengo yo que hacen terapia, la han mantenido online. Entonces, bueno, esperemos que volvamos a que la nueva normalidad nos devuelva a un face-to-face. Pero puede que vuelva a esta situación, este COVID o otro, u otro, y tengamos que estar preparados. Entonces, no estaría mal también, por ejemplo, diseñar parte de la formación en la inteligencia emocional que pudiera tener un soporte online. Estaría muy bien diseñar experiencias, situaciones más vivenciales online. Claro, tendría que ser a través de grupos como el que tenemos aquí creado, por ejemplo, imagino, donde hubiese como siempre el facilitador o el psicólogo o coach que esté llevando el grupo y tratar de crear la experiencia. Al final, yo creo que mucho de lo que realmente, bueno, pues como dice aquí, como mucho de lo que calan las personas al final es más la experiencia y el espacio. Simplemente un espacio, crear ese espacio en el que se trabaja específicamente esa mejora de habilidades personal, sociales y sociales, ¿no? Entonces imagino que la idea es tratar de crear como ese espacio tal y como lo estamos haciendo nosotros aquí ahora. Sí, y mandar, por ejemplo, tareas, a ver cómo las haces, que tendrías que hacerlas a su vez online, pues con un cliente, ¿no? Si tú fuéramos a una empresa y tendrías que decir, bueno, pues mañana esto lo vamos a poner en práctica con un cliente, a ver cómo ha funcionado. Incluso podríamos grabar tu interacción con ese cliente y luego analizar dónde han estado, si ha habido algún fallo, que se podría mejorar. Sí, casi puede ser, casi, o sea, obviamente todo es una cuestión de puntos de vista, ¿no? Yo creo que casi puede verse también como una ventaja hacerlo online porque al final hoy en día que la cultura de datos es algo muy importante para las empresas para mejorar y ser más eficientes, todo lo que puedas estar registrando de manera, bueno, todo lo que puedas estar registrando en general, igual estar haciendo estos grupos online que te permitan igual repetir la sesión y demás para registrar más información e incluso mejorar y sea más fácil igual mejorar las formaciones o los talleres experienciales a través de este formato online que a través de un formato de presención. Claro, y una cosa que en la realidad es muy complicada que es verse a uno mismo. Tú imagínate que esa interacción con un cliente queda grabada y tú mismo puedes volver a verla y decir wow, es que aquí aquí metí la pata. Sí, es una práctica muy útil para los psicólogos. Hay que tener cuidado porque esto empieza a ser ya un poco Black Mirror. No sé si has visto la serie. Hay un capítulo donde las personas llevan aquí una memoria auxiliar y graban todo lo que han visto. Es una serie fantástica, la verdad. Sí, ese capítulo en concreto además. Una ventaja de la memoria humana es que tiene olvido. El olvido es muy importante. Sí, te imaginas que no puedas olvidar ciertas cosas. El olvido benigno que se suele llamar desde la inteligencia emocional que es muy, muy importante y un gran amigo. Venga, venga, hago otra. Entonces, claro, con los WhatsApp, con los e-mails que son muy peligrosos porque los lees varias veces, no lees una conversación telefónica que alguien te ha dicho algo y ya está. No, no, es que lo vuelves a leer y te vuelves a enfadar y lo vuelves a leer y te vuelves a enfadar. Pues imagín que lo vieras, que lo estuvieras viendo como una película una y otra vez. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Sí, bastante es convivir con el marcador somático, ese marcador emocional que nos dejan como para encima poder estar viéndolo. No estamos mal diseñados, no estamos mal diseñados al final. Bien, seguimos, si os parece. Hola, Gloria. Hola, buenas tardes. Disculpa el retraso, te he dado problemas, problemas técnicos hoy al pasar de un aparato al otro entre las dos sesiones. El signo de los tiempos. Pues, cuando vosotros como profesionales queráis hacer intervención en temas, en una organización, lo primero que vais a encontrar y es la piedra angular de cualquier formación en inteligencia emocional en una empresa, en cualquier colectivo en general, es que es una emoción. La gente con la que vais a trabajar, todo el mundo cree que sabe que es una emoción, pero la gente no lo sabe. Pero gente con formación, estamos hablando, pero no tienen esta formación. Venga, lo dejo en vuestras manos, venga, que es que, si tuvieras que definir una emoción así, venga, pum, rápido. Yo la tengo muy integrada, igual le dejo, le dejo a otro. Rubén, no vale, no vale que tú hables. Aquí tenemos en online a Gloria, que nos veamos. Tú lánzate al río, Gloria, no pasa nada. ¿Que elija una emoción con la que me encuentro o que elija una emoción? No, que definas, que definas que es una emoción. Ah, que define que es una emoción. Pero tú me lo preguntas. Pues, por definición no lo sé, pero la expresión de un sentimiento. Gloria, a lo mejor, a lo mejor si dices, a lo mejor si dices cuál es tu formación, pues no es que se entienda más, sino que por sí le decía Rubén, claro, yo le decía a Rubén que sí. Y le sale a desplezar. Por eso decía. Pero bueno, he dicho la respuesta a un sentimiento, o sea, la expresión de un sentimiento completa la Rubén. esos son vuestros clientes van a ser así. Venga, Rubén, tírate, tírate arriba. Una emoción es la respuesta sí, sí, sí. Además que he escrito bastante acerca de emociones también y he investigado sobre ellas. Bueno, una emoción es una respuesta fisiológica hormonal y hormonal ante un estímulo interno o externo, sea ante nuestros pensamientos o ante o ante algo que ocurra en el mundo fuera. Entonces prepara al cuerpo para enfrentarnos a ese estímulo básicamente. Y la manera que tiene preparado el cuerpo son por tres vías que son las que vienen en la siguiente presentación que ha hecho la siguiente Powerpoint. O sea, esas son las tres vías de preparación. Pero esto nuestros clientes no lo conocen. La gente confunde, por ejemplo, una cosa que confunde muchísimo a la gente es emociones y sentimientos. Para ellos son como dos cosas increíbles, ¿no? y te dicen pero a ver, ¿quién causa a quién? ¿Las emociones o los sentimientos? En psicología y en neurociencias la emoción es todo esto. En la parte fisiológica, con lo que estaba contando Rubén, tienes una parte fisiológica que hay partes fisiológicas que no son observables. Lo que están haciendo tus glándulas suprarrenales, pues tú no sabes. Bueno, yo no conozco a nadie que lo haga. La tasa cardíaca igual sí. Hay gente que sí sabe su tasa cardíaca que está más acelerada. Hay gente que tiene una autopercepción de la tasa cardíaca increíble, que puede ser un problema, claro, porque te puede poner más nervioso. Imagínate que te notan mucho la tasa cardíaca. Yo no me la noto. Y luego la parte más conductual, que es cómo tú expresas esas emociones, cómo tu cuerpo expresa esas emociones, que igual tú no te das cuenta tampoco cómo lo estás expresando. ¿Por qué? Porque tú no estás, como decíamos antes, tú no te estás grabando. Los demás sí pueden estar viéndote. Una tercera persona puede saber, antes que tú, cómo estás emocionalmente por tu conducta. ¿Por qué? Por tus movimientos, por tu tono de voz, por tu cuerpo, por cómo andamos. Todo eso expresa emociones. Hay estudios que solo viendo el contorno de la persona y cómo anda, la gente es capaz de inferir cómo se siente esa persona. solo por cómo anda. Es decir, tenemos una gran capacidad a nivel de observación de inferir, porque eso ha sido muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro. Y luego está la parte evaluativa. Es como, a nivel más cognitivo, a todo lo que me está ocurriendo, cuando yo me pregunto ¿qué me está pasando? Tú cuando, como tú decías, ¿cuál es tu emoción preferida? ¿No? Pero cuando tú dices, ¡ay, estoy sintiendo mi emoción preferida! ¿Cuál es, Gloria? Tu emoción preferida. La alegría, por supuesto. Pues no era de todo el mundo, no te creas, no te creas, que todo el mundo piensa que es la mejor. La alegría, pues, eso es el sentimiento. Es como tú evalúas cuando tú estás fisiológica y conductualmente todo lo que le está pasando a tu cuerpo y a tu cerebro, todo lo que le está ocurriendo, tú le pones la etiqueta alegría. Esa es la parte evaluativa, lo que llamamos sentimiento. Esto es lo que yo recomiendo es que lo hagáis con una dinámica. Claro, aquí podemos poner gráficas, PowerPoint, tal y cual. Aquí lo suyo, un buen formador lo que tiene que llevar es una mochila con dinámicas para ir transmitiendo esto y que sea ameno. Claro, vosotros no podéis llegar en plan científico a una formación, a una empresa. No. Porque cuando vayáis a una empresa, a un hospital, a un ayuntamiento, a cualquier organismo a hacer una formación, ¿cuándo creéis que vais a hacer la formación? ¿En el mejor horario? No. En el horario que sobra dentro de la organización. Pues, por ejemplo, a maestros, pues, cuando ha acabado su jornada o un sábado, que van súper contentos, claro, después de una semana trabajando, trabajando ocho horas diarias, el sábado tenéis que ir a una formación a las nueve de la mañana. En un hospital, hemos hecho nosotros formación en el cambio de guardia. De dos a cuatro. Imagínate cómo iban los médicos, las enfermeras, los enfermeros. Iban muy contentos, iban una ilusión. Entonces, tiene que ser algo muy ameno, muy dinámico y que vean la utilidad. Si no, no os van a volver a llamar para hacer formación de estos temas. Luego, tenéis que contar, esto va muy rápido, ¿vale? Porque quiero poner más ejemplos. Pues, tenéis que explicarles por qué existen dos tipos de emociones, las que se llaman emociones básicas, que en esto se podría entrar en discusión, cuántas son, no son. Bueno, los últimos artículos que he estado leyendo en Emotion Review hablan ya de 24 emociones básicas, de un estudio transcultural que se ha hecho. Pero las que normalmente se entiende que son básicas son estas siete y todas tienen su utilidad. También tenéis que insistirle en que las emociones, no hay emociones buenas y emociones malas. Porque la gente dice, claro, como ha dicho Gloria, ¿qué es lo guay? La alegría. Pero si solo existiera la alegría, no podríamos sobrevivir. La alegría no nos habría llevado, no nos habría traído al siglo XXI. Curiosamente, nos han traído las emociones que tienen que ver con el miedo, con la tristeza, con la ira, con el asco, con la sorpresa. Pero sobre todo las que tienen que ver con el miedo, la ira, el asco. Todas esas emociones son las que nos han traído, los que nos permiten la supervivencia. porque todas tienen una función adaptativa muy fuerte. Y luego, lo que llamamos emociones secundarias, emociones que tienen que ver, solo paso, esto lo dejo, emociones complejas, que no están tan determinadas biológicamente, que son muy culturales, que influyen nuestras experiencias. Y, venga, estas son las básicas. Venga, Gloria, te ha tocado. Una emoción compleja, que no sea ninguna de estas. ¿Y qué son las básicas? Una emoción secundaria, una emoción más social. Que no sea ninguna de estas que están aquí. Claro, estas son las básicas, ¿vale? Entonces, como pista. Estas no. Una emoción secundaria, que tenga aspectos sociales. Las complejas son, estos serían como los colores básicos, y las complejas serían por las mezclas que tú haces de colores, ¿no? Con los colores básicos, tú sacas otros colores. Eso serían las emociones complejas. Sí, lo sabes, sí lo sabes, si la tienes ahí, la lengua. No sé, el rechazo, discriminación, o... Cuando alguien le dice a tu pareja, uy, qué guapa, o qué guapo, qué... ¿los celos? No sé. ¿Celos, por ejemplo? Porque los celos, ¿qué son? Ya, no es tan fácil definirlo. Claro, ¿qué son? Pues una mezcla de, de, de ira, de... Yo creo que es una, son una respuesta, perdóname, me cuesta. No, 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 dílo, dílo, es que me ha quitado, me ha quitado la chuleta. Estaba intentando hacer la mezcla, pero no la tenía en mente. Pues una mezcla de, de respuesta a nuestra propia inseguridad, realmente, combine, que combina, eh, miedo y enfado, al final detrás del enfado siempre hay tristeza dicen, ¿no? entonces y cambia, hay factores culturales, factores son los mismos los celos que tú tienes ahora con 20 y pico o cuando tenías 14 pues no van evolucionando y si estuviéramos en otra cultura sería diferente igual dentro de 30 años la forma en que sentimos celos también será diferente porque tendremos otros aprendizajes hemos pasado por otras situaciones y cosas que antes nos daban celos pues ya luego nos darán risa nos darán risa en el futuro, ¿no? bueno, pero eso es un tema muy interesante, por ejemplo la envidia ¿por qué poco esta emoción? porque es una emoción que se da muchísimo en las empresas y es una mezcla de tristeza y enfado los celos tienen pueden tener más miedo pero también pueden tener tristeza pero en la envidia hay tristeza y enfado y la gente dice bueno, pero es que hay envidia positiva eso no existe la envidia positiva cuando dicen hombre, no cuando alguien que me gusta mucho y tal y cual y me gustaría parecerme a él eso tiene otro nombre eso se llama admiración no se llama envidia pero es un tema muy interesante es una parte negativa dime, dime no, hay que decir que es un tema muy interesante no sé si hay más escrito igual puedes recomendar algo en este sentido porque yo sé que tengo un profesor de estrategia que en su libro en un libro que había escrito él y que recomendó por supuesto comprarnos a principio de curso me sorprendió que de pronto tenía un capítulo en que se hablaba de la envidia y de la traición en las empresas lo que pasa es que él claro, él era más economista no era un psicólogo pero dedicó un par de páginas a ello que me quedé con ganas de saber más desde el punto de vista psicológico o neuropsicológico porque creo que es un tema muy importante que no se ve o no se quiere ver no, y es como tú muy bien dices es muy dañina en una organización en una empresa porque implica que prefieres la envidia entre compañeros prefieres lo ajeno a lo propio de tu organización y te va a permitir que aceptes ideas de otra empresa o de otra organización antes que de la tuya de un compañero de un compañero con el que compites ¿sí, Rubén? Sí, yo cuando he estado trabajando justo el tema de inteligencia emocional un poco a veces lo he trabajado en inteligencia emocional simplemente básico de qué es una emoción vamos a centrarnos en eso como uno de los primeros ejercicios que pongo es que se enumeren cuántas emociones conocen las personas y es curioso porque pueden rellenar muchas cosas pero hay muchas cosas que ponen que realmente no son emociones y idealmente yo creo que para poder transformar poder trabajar cualquier cosa es de saber ponerle palabras adecuadas porque si no no estás trabajando sobre algo y veo que hay muchas veces que simplemente el primer o sea el primer paso o la primera dificultad es que no no hay un vocabulario rico de identificar una emoción con lo que supone esa emoción ya no digo de la RAE sino personalmente para ti qué supone para ti la frustración o qué supone para ti el enfado qué es para ti esta emoción y cómo la llevas no hay una cultura antes hablaba de la cultura de registro de datos de las empresas ahora lo hablo como de nosotros mismos no hay una cultura de pararnos a registrar el nombre de lo que estamos sintiendo y estamos sintiendo hasta cuando soñamos no hay momento en el que no estemos teniendo una emoción y qué lo provoca bueno ahora hablaremos de eso ahora vamos a hablar de eso que en tu organización qué es lo que suele provocar estados emocionales agradables desagradables ahora hablamos de eso eso es muy importante y los departamentos de recursos humanos en las empresas debieran tener eso en cuenta igual que si tienen otros factores que son importantes yo no digo que no pero el factor emocional se deja que fluya a su aire por eso se utiliza mucho que se empezó utilizando con niños y ahora hay empresas como Facebook Twitter que de la mano del laboratorio de inteligencia emocional de Yale que lo lleva Peter Salovey y Mark Brackett en Estados Unidos pues esto es un eje que se utiliza mucho en psicología de las emociones y que ellos le han puesto colores para que sea más didáctico es en el eje horizontal tenemos las emociones los sentimientos son agradables desagradables y en el vertical tenemos la intensidad entonces por ejemplo la alegría que decía Gloria que le gusta Gloria sería una emoción agradable que estaría aquí porque es de alta intensidad todas emociones vinculadas con la alegría en cambio si estuviéramos agradables pero no tan intensos estaríamos en la zona verde estaríamos por ejemplo relajados tranquilos a gustos pero no muy intensos ¿de acuerdo? pero esto es un continuo en cambio si estuviera un poquito desagradable estaría aquí podría estar aburrido podría estar aquí abatido avanzando podría estar hasta triste deprimido en cambio si esa energía es alta estaríamos en emociones que tendrían que ver más con el enfado la ira desbordados claro se hace con colores y evitas lo que dice Rubén que la gente con la que trabajes que no tiene vocabulario pero te puedes comunicar con ellos muy rápidamente y esto hay incluso una app una aplicación para el móvil que han desarrollado Merchard de Yale que la encontráis en cualquier distribuidor de teléfono de plataforma de teléfono en el Apple Store o cualquiera de estos y que es el Mood en inglés es Mood Meter M-O-O-D Meter el medidor el metro de las emociones Mood Meter y claro él te va preguntando igual que miramos el móvil ahora el reloj y nos dice has hecho 8000 pasos venga ánimo solo faltan 1500 para el objetivo del día pues aquí te dice por ejemplo porque tú no te acuerdas yo te pregunto a ti ¿qué comiste Gloria el jueves pasado? yo no me acuerdo ahora encima te preguntó y por la tarde ¿cómo te sentías? yo no me acuerdo pues la aplicación te lo diría y si tuviéramos un grupo de personas imagínate que nosotros fuimos un equipo y nosotros vemos que esta semana ¿no? cuando pasa la semana el viernes uy el lunes uy el lunes el equipo estaba regular ¿eh? no rendimos mucho estaba la cosa voy a ver cómo estamos emocionalmente y dice hostia es que el equipo el lunes estaba aquí estaba en azul estaba muy triste estaba decaído pero es que estuvo así hasta el martes pero es que el miércoles estaba en rojo ya el jueves empezaron en verde y ya el viernes un poco antes de irse estaban en amarillo y dice ¿qué ha ocurrido? tú puedes con esta información es una información adicional para ver qué ha ocurrido cómo estaba funcionando ¿y por qué? porque ahora la siguiente pregunta es ¿con esta información qué hago? y también lo que tenéis que hacer es que lo que vamos a hacer ahora ¿da igual estar en un estado emocional u otro en una organización o para mi rendimiento profesional? esa es la pregunta del millón porque la gente dirá bueno pues ya yo estaba en azul y otro día estoy en verde y no pasa nada yo sigo trabajando tal cual ¿es eso así? ¿da igual en qué estado emocional yo esté para mi rendimiento? ¿había alguna pregunta por aquí? ¿de esto? ahora por ejemplo una pregunta que normalmente se hace es ¿hoy cómo os habéis levantado? venga Rubén ¿cómo te has levantado hoy? ¿en cuál de estos colores? me he levantado de lunes rojo yo creo energía alta y un poco desagradable pero no te suele los lunes te sueles levantar así ¿no? sí pilas pilas cargadas pero deseando que fuera viernes el lugar de lunes ¿y tú Gloria? yo hoy me he levantado un poco floja me he ido cargando las pilas a lo largo del día pero me he levantado un poco pachucha ¿en qué color? ¿azul o en rojo? pues no azul energía baja he ido cargando energía a lo largo del día sí vale 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 ¿y ahora dónde estáis? ¿no? ahora estamos ahí entrando los amarillos ya yo estoy en amarillo también muy bien Juanra Juanra dice que con el pie izquierdo pintado de azul y Freddy dice que yo diría que amarillo para mí vale muy bien es que van como no se pueden conectar van escribiendo en el chat vale vale genial bueno pues siga iba a comentar rápido como has sacado el tema de mood meter de la app iba a comentar también rápido otra aplicación que se me ha venido a la mente cuando lo has comentado se llama Webot es una aplicación que sacó el Meet que es una especie de psicólogo cognitivo que a través de un un chatbot que es un un bot entrenado con machine learning lo que hace es preguntarte tres o cuatro preguntas todos los días y en función de tus respuestas va detectando su único objetivo es detectar tus creencias irracionales las creencias irracionales que están rigiendo tu entendimiento del mundo personal y hacia afuera también y marcártelas y hacerte algunas recomendaciones cuando detecta creencias irracionales muy claras te hace algunas recomendaciones y bueno lo sacaron hace unos años la verdad es que lo conozco desde el año pasado y le seguí la pista un tiempo pero ya hace como bastante tiempo que no le he seguido la pista como ha avanzado la aplicación pero me parecía muy interesante también sí el otro nivel son las creencias que son muy interesantes sí al final cuando el confinamiento se habrá roto ahora habrá estallado ha estallado las creencias se han convertido vaya bueno pues la profesora Sigal Varsade ha analizado en el ámbito de la empresa cuál es la emoción que más predomina y cuáles creéis vosotros en una empresa de una organización típica en qué estado suelen estar los trabajadores en esa empresa de estos cuatro dónde pasan más tiempo los trabajadores en amarillo en verde en azul o en rojo yo diría verde pero soy un experto de las empresas pues yo creo que una mezcla pero supongo que con alta energía solo muy puntualmente en determinadas en determinadas fases depende de cómo se trabaje yo trabajo mucho en proyecto entonces depende de la fase del proyecto pues estás en una intensidad u otra pero yo creo que la mayoría no muy enérgicas a no ser que sean equipos que pues eso que siempre se les esté lanzando continuamente muy ágiles pienso pues ella lo que ha encontrado es que la que más predomina es el rojo en concreto el 50% de la gente lo pasa en estados de alta intensidad desagradables vinculados con enfado solo un 20% no llega alegría y en medio otras como desánimo aburrimiento tristeza es un promedio esto significa que hay empresas que más y otras que menos porque luego encuentran gente que dice hombre pues mi empresa yo creo que hay casi un 30% o un 40% de alegría ¿vale? seguro que habrá empresas donde el rojo será el 70% y lo primero que hacemos nosotros en una organización es analizar qué porcentajes se suelen sentir y eso es un ejercicio fantástico o sea se trabaja por pequeños grupos y tienen que identificar qué situaciones en tu trabajo cotidiano en tu empresa te ponen en rojo te ponen en azul en verde o amarillo ¿y por qué? incluso lo representan hacemos que lo representen que busquen una situación prototípica y la representen que hagan de clientes de jefes cada uno con sus roles además que es muy divertido normalmente los jefes no suelen estar en estas formaciones los jefes te contratan pero nunca van a las formaciones ni los mandos intermedios lo cual es curiosísimo pero luego cuando tienes confianza con los trabajadores te dicen ¿quién debiera estar aquí es mi jefe? no yo pero bueno eso ya lo estoy diciendo eso es una eso es una paradoja increíble pero si estuvieran dicen que es muy importante y el reglón seguido dicen me tengo que marchar porque tengo que quedar con un cliente tal y cual y se marcha ¿habéis dicho algo Vera? sí pero digo pero si estuvieran los mandos intermedios y los jefes el comportamiento del resto de colaboradores no tendría absolutamente nada que ver porque les coarta su libertad de opinar y de expresarse entonces es preferible es preferible que no estén yo cuando trabajo con empresas prefiero que no estén los mandos sobre todo en determinadas sesiones sí es que si no me perdería toda la información que necesito para poder trabajar con empresas eso pasaría bien porque solo pasan pipas claro porque para ellos es un desahogo total no lo interesante sería por ejemplo pues si hay mandos intermedios hacer uno que eso también es interesante lo que pasa es que claro luego una cosa es lo que tú propongas y otra es lo que se puede hacer por disponibilidad claro tú no puedes paralizar una empresa tiene que seguir funcionando al final hay cosas que se debieran hacer de una manera pero no se pueden hacer porque no es factible bueno y lo que tenéis que hacerle ver es en una organización por qué las emociones son un valor en la empresa por qué tienen un valor bueno pues tienen un valor económico tienen un valor económico más allá de lo humano que también por ejemplo la investigación muestra que no da igual estar en azul o en rojo o en amarillo no la gente que está alegre moderadamente alegre tampoco súper alegre es más creativa y más productiva es más innovadora pero esto es una paradoja en ciertos contextos de creatividad cuando las cosas no funcionan en una empresa de creativos se les pega más presión en un periódico y tal y contrariamente se provoca el efecto contrario vete más presión más ansiedad y el rendimiento cae que es lo que ocurre cuando tenemos estamos en rojo por ejemplo el rendimiento puede caer entre un 30 y un 40% se ve bastante menos productivo esto esto es como tener una versión light de ti mismo como cuando esos días en los que vas con vuelo raso vas a ralentín tu productividad ha caído muchísimo estudios que hay controlados por ejemplo en hospitales donde el personal médico sirve de conejillo de india porque están basados muchas horas se ha encontrado que los médicos y los residentes cerca del 20% tienen depresión es un colectivo bajo mucha presión y eso es terrible para ellos pero es también terrible para los usuarios los usuarios si caen tienen la mala suerte de tener a un profesional que está bajo estas condiciones psicológicas estos profesionales cometen seis veces más errores en la prescripción de medicamentos seis veces más errores esto es un estudio médico del British Medical Journal yo tenía una breve pregunta a la transparencia anterior donde indicabas los porcentajes de emociones en las empresas ¿esto es un estudio global? no está hecho en Estados Unidos y Canadá ok pero ahora me estaba planteándome si es una cuestión también cultural ¿no? la forma de de trabajar o si es por cierto es un estudio global en ese sentido que independientemente de las culturas nuestros datos no están hechos y sería un estudio muy bonito en España no está hecho ese estudio por ejemplo pero por otro estudio que hay de Gallup ahora veremos que nuestros datos no son mejores en otros indicadores entonces no soy yo muy optimista también obviamente depende del sector donde trabajemos no lo mismo trabajar en una empresa tipo corte inglés que trabajar en un colegio o trabajar en una fábrica probablemente por ejemplo fíjate en otro ámbito de organizaciones que acaba de salir un metanálisis publicado sobre el rendimiento académico ha sido publicado en Psychological Bulletin que es una de las mejores revistas para metanálisis y ha metido miles de datos de muchísimos estudios y ha encontrado que los estudiantes desde que entran en primaria hasta donde estáis vosotros en máster título por supuesto en la universidad y en posgrado los alumnos con más inteligencia emocional tienen mejores resultados académicos es vinculado con lo anterior y tú dices ¿por qué? no estamos diciendo que la inteligencia emocional no tiene que ver nada con lo académico pero es que claro al final el cerebro es uno y cuando tú estás haciendo tareas académicas no dejas de tener emociones y durante una la vida académica es muy dura es muy exigente y lo que han demostrado estos estudios es que las personas con más inteligencia emocional son capaces de bueno vosotros los que estáis estudiando lo sabéis ahora ¿no? estáis viéndolo hay momentos de aburrimiento de enfado de decaimiento de desánimo de decir yo esto lo dejo ¿para qué quiero seguir en esto? y ahí está esa inteligencia emocional para mantenerte porque esto es una maratón no es un sprint entonces y son muy interesantes estos estudios porque la gente que no lo ve no lo ve ni los padres ni las empresas ni las organizaciones no ven la relación que hay entre lo cognitivo y lo emocional piensan que son dos cosas diferentes y no en la vida real y en nuestra vida profesional las dos cosas van juntas y este metanálisis que acaba de salir y me gusta ponerlo porque es una cosa que había estudios aislados pero que existe un metanálisis que lo muestre es súper interesante ¿y qué pasa con las personas o las organizaciones que no tienen esto en cuenta? pues terminan en un desgaste profesional entonces es una pregunta que un responsable de recursos humanos tiene que hacerse con respecto o cualquier trabajador yo mismo me lo tengo que hacer esta pregunta ¿sigues en amor o en desamor con tu trabajo? ¿sigues en amor de tu trabajo si algún día lo tuviste? que sea otra pregunta hay gente que ha elegido bueno también hay gente que no ha podido elegir obviamente ¿no? pero la gente que ha elegido su trabajo hay gente que no ha elegido bien y te encuentras gente que está mal ubicada profesionalmente que está haciendo cosas que no las hacen bien y que harían mejor otro tipo de actividades y siempre están dejándolo porque además son capaces si hablas con ellos con confianza de reconocértelo no si esto realmente no es lo mío no es lo que a mí me gusta pero lo va dejando lo va dejando cuando te das cuenta se le ha pasado su vida profesional haciendo algo que no le gustaba realmente a ver a ver por supuesto hay gente que no tiene opción de acuerdo pero gente que teniendo opción en algún momento de su vida no ha dado el salto y esto ahora veréis es un gran problema para las personas sobre todo porque genera ansiedad depresión bajas laborales absentismo pero un informe de la OCDE del 2015 plantea que en la actualidad el 20% de las personas en la edad de trabajar sufre algún trastorno mental y se prevé que en el 2025 que está ya aquí esta cifra suba al 25% una de cada cuatro una de cada cuatro esto es un coste personal increíble y lo que comentaba de la encuesta Galux la encuesta Galux que se ha hecho en Estados Unidos ha analizado en una empresa qué porcentaje de personas están comprometidas con el objetivo de esa empresa de esa organización he encontrado que de cada diez personas solo tres el 50% estaría desconectado está de cuerpo presente pero su espíritu y su mente están en otros sitios están bueno porque tienen que estar allí porque es su trabajo pero ilusionados no están con esto con lo que hacen y un 20% dos personas de cada diez están activamente desconectados no solo que no les guste es que te están diciendo esto es un rollo y cuando entra alguien nuevo con mucho empuje y tal oye oye gloria tranquila tranquila que ha venido aquí a comerte el mundo cuando lleve aquí 20 años ya verás tú tranquilita que aquí esto tiene sus reglas y tal bueno pues en Europa los resultados no son mejores en Europa los comprometidos es uno y medio desconectados casi siete seis y medio y activamente desconectados a mí me gusta poner la metáfora de ir en una canoa si esto lo representamos en una canoa remando en el mejor de los casos remando en la canoa van tres en la canoa pero sin aportar gran cosa van cinco y con las manos fuera frenando moviendo la barca esto se va a caer esto no sabemos dónde va esto es un desastre dos cuando os contraten os van a contratar para intentar que estos que están en la zona intermedia algunos de ellos reme se ilusione un poco más por el proyecto eso tiene consecuencias para una organización se ha encontrado que las que tienen porcentajes de más personas implicadas ilusionadas en el engagement como se dice en inglés son un 17% más productivas y un 21% más rentables y esto esto es muy importante es decir si tú quieres vender emociones a una empresa se tiene que convertir en dinero si no no te van a contratar para hacer una formación tienes que demostrar que tiene un valor añadido y aquí si volviéramos con leones diríamos que los negocios son algo muy personal no algo puramente frío y me gusta a veces señalar esta paradoja que se da las personas creen que la llave del éxito la llave para tener felicidad en la vida para ser feliz es tener éxito por ejemplo profesional cuando tenga éxito profesional seré feliz y lo que la investigación muestra es un poco lo inverso que la gente que tiene éxito en la vida éxito profesional es la gente más feliz es la gente que más disfruta haciendo lo que hace vamos a hacer un ejercicio nos da tiempo ¿no? ¿verá? no importa acabar un poco más tarde ¿no? no, no importa yo me iré dentro de un rato para mi conferencia pero tú puedes continuar no hay problema vale, vale voy a hacer algún algún ejercicio ¿vale? de comprensión interpersonal cuando hablas con cualquier profesional se dedique a lo que se dedique todos los profesionales te dicen siempre lo mismo que lo que más dolores de cabeza le dan en su trabajo no son los aspectos técnicos sino aquellos que tienen que ver con las personas con la gestión de las personas ya sean los clientes los usuarios los compañeros o los jefes por eso me gustan mucho los ejemplos de personas que llevan equipos me parece también que es lo más difícil del mundo gestionar un equipo y bueno pongo de fútbol porque gestionar un grupo de posadolescentes multimillonarios eso debe ser ya súper súper complicado y bueno ya llevar equipos más grandes pues debe dar muchos dolores de cabeza sea de un lado o de otro y por ejemplo la investigación muestra que las personas en las organizaciones con más inteligencia emocional tienen más sueldo y mejor puesto obviamente no son funcionales estamos hablando de empresas donde hay una parte que tiene que ver con el rendimiento una parte del salario trabajan mejor en equipo tienen mayor capacidad de liderazgo por lo tanto todos estos aspectos son súper importantes y en un proceso de selección tendría que evaluarse también las competencias emocionales no sólo el currículum frío el currículum de académico entonces os voy a poner un pequeño test nada un par de ítems a ver qué tal para esto por ejemplo Paul Ekman muy interesante ¿no? hay un libro en castellano suyo que se llama ¿cómo detectar mentiras? Paul Ekman ha hecho sobre la comunicación no verbal una aportación increíble a la psicología y a la neurociencia venga os voy a poner una cara y apuntáis no lo digáis lo apuntáis y luego me decís la respuesta ¿qué está sintiendo esta persona? tenéis que elegir uno de los cuatro ¿qué está sintiendo esta persona? ¿qué está sintiendo ¿listo? segunda son dos solo venga muy bien vamos con la primera a ver Rubén Gloria Deseo Deseo venga ¿quién ha puesto Deseo? yo estaba en Teaturdida en Deseo pero después de ver la otra me he decidido por Aturdida venga Freddy ¿qué ha puesto Freddy? ¿verdad? no no ha contestado aún está desmayado ¿y la segunda? ¿qué ha puesto Gloria? Deseo Deseo convencida convencida pues ella bueno cada uno bueno pues a ver esto ha sacado de un test de teoría de la mente de percepción de emociones de Simon Baron Cohen y es para detectar autismo pero son muchas caras yo he cogido dos muy difíciles si las ponemos juntas la ambigüedad está realmente entre fantaseando y deseo la primera cara la correcta es deseo y la segunda fantaseando ¿dónde está la diferencia? porque hay gente que te dice perdona pero es que esta chica también está deseando algo sí pero si te fijas ¿dónde está mirando esta chica? la primera ¿a quién mira? la primera chica te está mirando a ti directamente a los ojos la segunda ¿dónde mira? a un punto perdido a la derecha de forma que está deseando algo pero no eres tú está fantaseando con algo y si está aturdida sería aturdida de deseo y si está convencida sería convencida de deseo que fíjate técnicamente sería esta sería deseo y esta fantaseando la he puesto uno muy difícil siempre ponemos uno difícil así pero claro diferenciar estas dos caras es importante ahora cuando salgáis ya podéis salir que ya no estáis en la fase 1 que estáis en la fase 1 si ahora encontráis a estas chicas tomando algo pues esta quizá te está deseando pero esta no bueno sabéis escuchar vuestras emociones lo que hablamos del marcador somático de Damasio os dejáis llevar que es lo que llamamos la intuición emocional que es algo así como muy surrealista pero lo que se ha hecho de la neurociencia es analizarlo os dejáis llevar por vuestra intuición emocional os escucháis vuestras impresiones emocionales todo lo posible y acertáis por ejemplo has dicho wow esta persona no me voy a fiar de ella y has acertado no ves bueno a veces siempre lo bonito es que siempre me sorprende la gente y a ti Gloria creo que no tengo ahí ahí me puedo creo marcar un positivo porque creo que tengo bastante sensibilidad normalmente suelo acertar con las primeras impresiones muy bien bueno pues voy a poner dos candidatas para trabajar con vosotras con vosotros y tenéis que decir si la contrataríais o no vale venga va muy rápido eh ¿has dado tiempo a verla? ¿no? sí, sí yo sí ¿tú la has visto Gloria? ¿ahora sí? vale ¿la contratáis o no? no ¿y tú Gloria? no perdón pensaba que tenía el micrón Juanra Juanra ha dicho que sí pero luego que no si la ves rápido sí si la ves más tiempo yo creo que no claro pero hay que ponerla muy rápido y ponerla muy rápido vamos con la segunda sí 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 vale bueno la primera nos genera es decir esto cuando se hace con controlado basta es ponerlas 300 milisegundos un tercio de un segundo basta para que nuestro cerebro emita un juicio valorativo muy simple rojo peligro verde avanza no hay problema la primera está emitiendo una emoción negativa ¿qué emoción sería? asco y desinterés a mí profesionalmente me da un poco desinterés ¿no? es asco pero es asco social que se llama cuando alguien te pone esa cara te está des rechazando sí despreciando es despreciando que es asco social y es asimétrico el asco físico el asco producido por una lata de tomate podrida es así es así simétrico pero el asco social es asimétrico y es nada una microexpresión es cuando alguien nos está hablando y de pronto sin darnos cuenta tenemos ese gesto ¿no? así y que decimos que nuestro cerebro nota algo raro ¿no? me está diciendo una cosa pero su cara ha dicho otra en cambio la segunda candidata emite una emoción positiva positiva y la gente la contrata pero fijaos si la maquillamos emocionalmente a la primera ¿qué ocurre? la primera candidata mejora mucho es la misma chica pero que ahora emite una emoción agradable y ahora ya nuestro cerebro la ve como bueno no está mal por eso es muy importante analizar por ejemplo ¿qué emoción tengo yo en reposo? si no cuando vamos en el autobús o en el metro vemos a la gente y dices wow qué cara de enfado lleva qué problema habrá tenido o qué triste va y probar pregúntale la hora hola ¿qué hora tienes? a ver y ves que no estaba enfadada es que es su cara ¿qué cara tenéis en reposo? ¿es la cara que queréis tener? eso es un tema muy interesante Trump en reposo se le ha quedado una cara de desprecio no sé si se operó o hizo algo pero y esta actriz hay estudios psicológicos sobre ella Chris Stewart fijaros tú imagínate que es tu pareja y le preguntas cariño ¿te ha gustado la cena? o es tu hija adolescente ¿qué tal? ¿estás contenta con el regalo de tu cumpleaños? mires por donde mires emite tristeza ira son emociones negativas pues es súper interesante darle feedback a las personas sobre cómo es su cara en reposo es decir yo voy a una reunión yo sé con qué cara voy cómo va a ser mi comunicación no verbal eso es un aspecto de trabajar súper importante porque a la gente no se le da feedback normalmente sobre ni cómo se sienta ni cómo estar en una reunión hay gente hay compañeros que están en una reunión y está toda la reunión con un boli dando golpecitos y no hay nadie que le diga no te golpecitos por favor o está con la pierna dando golpecitos en la moviendo la mesa o hablan y hablan con la mano en la boca que no se le entiende y tendría que haber alguien que le dijera Eduardo por favor nada que obstaculice nada que pueda obstaculizar la comunicación y eso es súper importante para por ejemplo conectar con los demás la comunicación no verbal ¿por qué? por las neuronas espejos las neuronas espejos es un concepto que también tendrías que explicar sobre el papel de las emociones en una organización las neuronas espejos de Giacomo Risolati él la descubrió con monitos y los monitos pues si tú le abres la boca o le sacas la lengua pues te la sacan automáticamente y si tenéis un bebé pues lo hace automático podéis probar este finde con un sobrino si no tenéis monitos con un sobrino y practicáis con él y somos así los humanos se nos pega los bostezos lo que otro hace cuando nosotros sintonizamos con una persona una forma de saber si estamos sintonizando con esa persona es tocarnos la cabeza entonces estamos en una reunión si hemos sintonizado con la otra persona la otra persona va a hacer el movimiento simétrico si sonreís sonríe si os acercáis se acerca es como un baile porque están los cuerpos sincronizados si hay buena sintonía pues es una forma de saber si va bien una reunión es una especie de de chequeo fisiológico yo para el otro día estaba explicándole a un amigo que es un psicólogo que son las neuronas espejo y utilicé y le dije que cuando él iba por ejemplo cuando él va por la calle andando con una lata de cerveza y pasa la policía por delante la mejor respuesta es no hacer absolutamente nada porque si él se sorprende o se alerta es más fácil que la policía al verle reaccione exactamente igual de como él se está comportando sin embargo aunque está haciendo algo que no se puede hacer si él lo hace con tranquilidad o naturalidad es menos probable que la policía se dé cuenta de lo que de lo que está haciendo o de que incluso lo vea y y no le llame no le entre dentro de su atención y lo capte simplemente como subliminalmente o no le preste atención simplemente porque lo que recibe de la otra persona es tranquilidad entonces es cierto que estaba usado un poco para delinquir pero pero era un ejemplo que quedó quedó ahí me has quitado a la boca de la palabra la palabra de la boca porque iba a decir como los buenos delincuentes los buenos ladrones ¿no? lo hacen con una naturalidad bueno pues esto en la empresa es súper importante y la gente no lo sabe no conoce no conoce cómo funciona cómo las emociones se copian y se pegan y las emociones se copian y se pegan automáticamente si tú eres agradable con los demás los demás van a ser agradables contigo se puede entrenar sí que hay gente más empática que otra también hay rasgos que tienen que ver más con rasgos de personalidad y de empatía Obama Obama era un animal empático es un animal empático increíble y esto fue con Gordon Brown en Downing Street y estaba entrando y saludó al Bobby y claro eso no le había ocurrido al Bobby en su vida y cuando entra Obama él cree que Gordon Brown le va a dar la mano y no se la da si se ve el vídeo entero que aquí solo la foto no le hace así y no, no Gordon Brown era es muy rígido la mirada por ejemplo es un tema que se puede entrenar hay personas que cuando hablan no son capaces de mirar al interlocutor el contacto físico un pequeño contacto físico obviamente esto tiene sus reglas depende del contexto cultural por ejemplo esto que está haciendo este chico en ciertas culturas no se puede hacer lo que está haciendo él cogiendo el brazo tan alto en ciertas culturas no se puede hacer depende de la cultura porque además de aquí se puede inferir quién es el jefe y quién es el subordinado ¿un subordinado cogería tan alto el brazo? Juanra dice que la jefa es ella a ver yo sigue entre nosotros está ahí por la mirada el brazo de él parece demasiado alto para no ser el jefe sin embargo la mirada de ella ha sido un poco por encima ¿no? sí no sabría yo decir quién es o está en igualdad sí pero fíjate la mano esta sí, sí, sí eso digo la mano es pero bueno si es colegial o sea si son al mismo nivel sí podrían ser iguales podrían ser iguales sí lo estudio muestra también que el clima el clima positivo es súper importante entonces es básico usar estrategias para mejorarlo ¿por qué? porque el instituto de organización tiene muchas situaciones en rojo que son inevitables que son inevitables porque son parte del trabajo imagínate en un hospital ciertas situaciones en rojo son inevitables o genera situaciones en verde o en amarillo para compensarlas o el clima global va a ser muy negativo a ver si lo explico si tú analizas la estructura emocional de una empresa y hay muchas situaciones en rojo y en azul que son inevitables porque son parte del trabajo que son estructurales tienes que añadir de forma explícita situaciones verde y amarillo que las compensen porque la mejor forma de eliminar emociones negativas es generando emociones positivas cuando no se pueden eliminar o disminuir las negativas es la única manera de compensarlas y eso es parte de los recursos humanos hacerlo eso no surge espontáneamente no lo puedes dejar a que surja espontáneamente tienes que generarlas con actividades y un tema que es súper importante es la relación con los jefes las personas que pueden dejar su trabajo el 80% deja su trabajo por su relación directa con su jefe inmediato estamos hablando de quien puede cambiar o dejar su trabajo cuando cuentan las razones el 80% tiene que ver con su relación con su jefe inmediato este médico escribió un libro sufrió barnao estuvo de baja por depresión en atención primaria Enrique Gabilán salió en muchos periódicos y me gustó mucho la portada creo que fue en el país un jefe estúpido puede ser peor para el corazón que el colesterol muy interesante por eso es tan importante que en una organización o en una empresa buscar personas que aumenten tu energía que te pongan en verde al menos o en amarillo y tu entusiasmo eso es básico para el mantenimiento por ejemplo imagínate esta persona que te dice repetidamente uy Gloria me ha encantado tu trabajo de verdad eres una crack de verdad súper y te lo dice con esta cara la chica rubia ¿te lo creerías? no sé no no te lo creería no te lo creería porque es una sonrisa falsa entonces tu cerebro entraría en conflicto verbalmente te ha dicho una cosa pero su cuerpo su comunicación no verbal te está diciendo otra entonces hay una contradicción y tu cerebro siempre va a creer a la comunicación no verbal si te lo hubiera dicho este chico verías que aquí si hay una sonrisa duchén que es como se llama esta sonrisa auténtica que es más difícil de imitar de falsear esta se puede imitar esta es más complicado yo en el ámbito de la empresa lo que la gente suele hacer es suprimir las emociones es la táctica la estrategia habitual pero a corto plazo está bien pero a medio y a largo plazo es dañina para la persona y para la organización las emociones hay que expresarlas aceptarlas y si son desagradables intentar cambiarlas y eso ya es un tema estratégico para que vas a usar esas emociones pero suprimirlas a corto plazo te puede servir pero luego no se pueden mantener en el tiempo y si tienes la mala suerte de tener un jefe o un compañero de trabajo que cuando está feliz o está furioso o está aburrido o tiene miedo o tiene la misma cara pues muy poco informativo porque te estará diciendo Gloria magnífico tu trabajo pero te lo dice con esa cara con esa cara y tú dices algo no está funcionando yo creo que no le está gustando y tu mente empieza a dar vueltas empieza a dar vueltas bueno he intentado unas pinceladas de yo voy a poner ya un ejercicio final de esta revolución emocional que está empezando en muchas organizaciones que las organizaciones que lo están haciendo están viendo que las personas tienen un potencial para crecer y cambiar que es otra creencia que la gente tiene la gente mucha gente cree que somos como somos y que no tenemos un margen de cambio y todas las personas tenemos un margen de cambio en una organización podemos hacer cosas para mejorar emocionalmente y os voy a proponer este ejercicio tenéis que pensar tres cosas que te gustan que te encantan de las personas ¿vale? las apuntáis y ahora se la vais a mandar por whatsapp a tres compañeros de trabajo tres cosas positivas tres cosas positivas y no le digáis nada por ejemplo me gusta la gente amable me gusta la gente simpática me gusta la gente en la que se puede confiar y se lo mandas así pero lo va a escribir no lo contestáis déjalo un ratito que me hacen que piensen en lo que lo habéis enviado tiene un poder increíble pero en general esas frases genéricas me gusta la gente así sin ni de cuento de pronto pues no sé cariñosas con entusiasmo y con tenacidad ahora mismo aquí en mi contexto estoy en mi familia estaba en contexto familiar me encanta lo hola lo cariñoso que eres vale o sea personalizando no me encanta lo cariñoso que eres bueno no se lo enviaría ahora a un compañero yo estaba ahora has dicho el entorno que os rodea yo estaba ahora en mi casa con mi familia bueno a nivel profesional buscaría otros pero bueno también lo puedes hacer en casa y es impresionante porque si lo reflexiona Gloria en el trabajo por ejemplo en el tema que estamos en una organización la gente que admiras casi nunca lo habrás dicho no se lo habrás dicho no sabemos decirlo no sabemos decir lo bien que hacemos el trabajo lo que nos gusta nuestros compañeros y por ejemplo cuando se introduce en una organización este tipo de ejercicios tiene un efecto es que si lo hacéis la gente alucina y bueno si lo hacéis en público que se puede hacer se hace en público y se saca una persona y la gente escribe una notita y ahora esa persona lo va abriendo se le dan todas y lo va abriendo lo va leyendo hay gente que termina llorando de todas las cosas positivas que le han dicho sus compañeras y sus compañeros y que nunca se lo habían dicho no somos una sociedad no tenemos la cultura de decir lo que nos gusta de otras personas y menos en público y cuando lo recibes cuando el ejercicio lo recibes y te lo dicen te das cuenta de la fuerza de la fuerza que tienen las emociones y bueno y en la familia tampoco lo hacemos si lo haces con tus hijos o con tu pareja o con tus padres o tu hermana alucina es que se preocupan y todo dicen oye estás enferma estás con el COVID o algo que te ha ocurrido algo porque no están acostumbrados a decirnos cosas nuestras madres igual sí pero nuestros padres es rarísimo que tu padre te diga un poco son menos expresivos más de suprimir emociones en el estereotipo pero es bastante barato hacerlo y es tiene un potencial muy importante bueno parte práctica no ha dado tiempo porque teníamos poco tiempo pero hay muchísimas partes de pequeños ejercicios pequeñas píldoras que se pueden introducir en una organización y son pequeños cambios pero hombre lo interesante es no solo que vosotros lo hagáis desde fuera lo importante es que se implementaran en esa organización y que los responsables de recursos humanos las pusieran y las mantuvieran en el tiempo no vale hacer esto un día y te vas no es como todo hay que introducir esos pequeños cambios y que se conviertan ya en estrategias habituales que se utilizan en esa organización en esa empresa y las empresas que lo han hecho tienen efectos tanto a nivel individual como a nivel global del clima en esa empresa en esa organización y también efectos en los usuarios en los clientes y eso es muy importante porque cuando un cliente si no pensáis lo vosotros cuando vosotros vais a una organización a una empresa a una tienda a un restaurante donde hay un buen clima es que se nota se nota totalmente igual no has sido nunca a ese bar no es que seas tu cliente de ese bar y se nota estás allí 10-15 minutos y lo has notado eso tiene un efecto para que vuelvas o no vuelvas es un intangible pero que al final se puede evaluar como yo tengo una duda esto aquí también esto son lecturas vale y si eso lo dejo más y ahora venga preguntas y resumen si yo tengo una duda en referencia a cómo cómo se suele en qué términos se suele evaluar la eficacia igual de estos programas en una organización imagino que se hace un prepost o se hace un seguimiento igual una evaluación continuada pero que normalmente se evalúa con medidas subjetivas pero lo interesante sería también evaluación por parte de los usuarios eso sería genial y en productividad es decir si podéis introducir variables objetivas mejor en algunos casos más difícil pero imagínate aumento en ventas variables directamente relacionadas a una empresa si le das variables directamente si una empresa le das variables directamente relacionadas con cómo van a retornar la inversión por así decirlo pues perfecto para ellos pero el problema de que sean como tú has dicho estas variables que son más o sea que sea un aprendizaje intangible como has dicho como que me parece que deja muy difícil evaluar la efectividad ¿no? no sé si hay alguna manera controlado porque claro tampoco puedes tú probar la efectividad en cada cosa que uno hace claro ¿no? es como un método de aprendizaje del inglés o del francés tú lo aplicas porque ya alguien ha demostrado que es efectivo pero tú ya lo tienes que demostrar tú ya te fías de eso ¿no? y otra cosa que lo hagas es una empresa muy grande que quiera pero normalmente a las empresas no les interesa normalmente a las empresas no les interesa si lo contratan es porque se fían de la efectividad pero no van a hacer porque por otra parte le va a costar un dinero tendrías que meterlo en el presupuesto y se comería una parte importante hacer una evaluación pre, post con diferentes indicadores y claro las empresas siendo realistas no no invierten mucho ya sí me gustaría aquí saber un poco tu opinión personal personal respecto a a qué variables evaluarías tú no tanto de las intervenciones porque bueno está claro si la intervención es por ejemplo inteligencia emocional pues bueno puedes evaluar los conocimientos y el bienestar por así decirlo con prepost ¿no? pero ¿cómo evaluarías las cosas que no estén directamente relacionadas con los conocimientos o qué ideas tendrías tú por así decirlo de evaluar dentro del funcionamiento dentro de lo que pasa en una empresa diariamente cómo tratar de evaluar el posible efecto que tengan estos programas? bueno pues por ejemplo con evaluación 360 por ejemplo dependiendo que igual no tiene que ser 360 puede ser 180 si es solo con los usuarios o con los compañeros cómo han mejorado el clima con los compañeros o tu relación con los mandos intermedios yo lo haría así más allá de los cuestionarios vale gracias bueno pues una preguntita final a la que hago yo ¿qué os lleváis? ¿qué has aprendido hoy Gloria? esto tenéis que hacerlo vosotros esto no se hace pero esto es súper importante está demostrado que las personas que cuando cogen como rutina preguntarse qué han aprendido durante un aprendizaje lo consolidan mejor que los que nos hacen esa pregunta de autorresumen ¿qué te llevas? ¿qué has aprendido? bueno primero a definir que es una emoción yo es que me acabo de incorporar casi que al final del curso o sea que yo reengancho ahora con la nueva convocatoria del año que viene así que estoy un poco más verde en las definiciones básicas todavía ¿cómo interpretarlas? ¿cómo interpretar el lenguaje no verbal ¿no? como hemos visto y como qué rápido influye en la toma de decisiones también a nivel profesional y cómo influye en el clima y qué importante es sobre todo qué importante es el analizar con qué equipo dónde se encuentra tu equipo o en general dónde se encuentran los empleados para saber para saber si tienes que tomar medidas para regularlo ¿no? genial y nosotros mismos claro obviamente esto nosotros cuando vamos a una reunión pero esto al final es tanto una vida personal como nuestra vida profesional pero bueno en nuestra vida personal uno se puede permitir más errores que la vida profesional y la vida profesional a veces uno no se puede enfadar con un cliente el cliente se puede enfadar conmigo pero yo no en tu vida personal es distinto es una relación más entre iguales pero en el mundo profesional las relaciones no son simétricas y eso te tiene que obligar a tener una distancia y una perspectiva más estratégica de las emociones chicos un segundito quedan tres minutos para que finalice la reunión estaba programada media hora después del cierre y creo que en breve ya seguramente nos expulse el zoom hemos agotado el tiempo extra inclusive me alegro me alegro gracias Pablo por todo ha sido súper interesante por hablar muchísimo y lo que lo que tenéis que hacer y es mi reflexión final es aplicar todo esto a vosotros primero porque bueno como si intentárais enseñar inglés y no fuerais entonces hubierais por lo menos un C2 me imagino que es lo que es lo que tenéis para ser profesor de inglés pues está igual no digo un C2 en inteligencia emocional pero por lo menos un B2 en inteligencia emocional o un C1 pues uno tiene que intentar desarrollar todo esto y aplicárselo vosotros tenéis todo lo que vayáis a ofrecer de cocina tenéis que probarlo antes tenéis que probar todos los platos emocionales y hasta que no estén ricos no los pongáis en plástica pero también la única forma de que salgan buenos platos es cocinando mucho haciendo mucha formación rompiendo muchos huevos haciendo muchas tortillas y probando es la única manera leyendo libros solo leyendo libros no vale bueno ha sido un placer esperamos que nos encontremos en el futuro gracias Pablo igualmente muchísimas gracias nos vemos buenas noches buenas noches y chau